El plazo corre para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional presente el informe sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Este sábado se cumplen los 10 días para hacerlo, pero según el presidente de esta mesa legislativa, Fernando Villavicencio, podría ser antes. Es el equipo técnico de profesionales de la Comisión de Fiscalización los que tienen que elaborar el informe y ellos están trabajando. Son miles de fojas, decenas de horas de grabación que están siendo procesadas y esperamos que hasta el día jueves o viernes podamos tener listo el borrador que será sometido a conocimiento del pleno de la Comisión de Fiscalización. El legislador oficialista Fernando Flores explica que si en la Comisión de Fiscalización no se llega a un acuerdo al ser un juicio político a un primer mandatario, no hay cabida para el informe de posturas. En este caso no cabría informe de mayoría y de minoría. Hay un vacío en torno a esto, así que en función de ello deberá salir un informe como tal de la Comisión de Fiscalización, puesto que tampoco cabría un informe de posiciones y eso es lo que tendría que bajar al pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, que el dar paso al juicio político o no sería enteramente responsabilidad del pleno de la Asamblea que tendrá que evaluar las pruebas de cargo y de descargo. Villavicencio señala supuestas irregularidades en el proceder de los proponentes de este proceso de control político, que aseguran que el primer mandatario tendría responsabilidad en un presunto caso de peculado en la flota petroler ecuatoriana Flopec por sostener procesos contractuales con el consorcio Amazonas Tanker Pool que han perjudicado al Estado. La presunta responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lazo, en un presunto caso de peculado, porque permitió que los contratos continúen y principalmente, dice la Corte Constitucional, porque se firmó un nuevo contrato en julio del año 2022. La gran sorpresa es que este contrato de julio del 2022 no existe. Fallaron todos, pues. En el plano jurisdiccional aquí estaríamos frente a un caso de fraude procesal. Tomando en cuenta los plazos, el juicio político podría desarrollarse a partir del 15 de mayo. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.